Se le conoce por muchos nombres, se le teme en muchos lugares, pero solo hay un poder que pueda liberarlo. Las nueve puertas del reino de las sombras. Solo quedan tres ejemplares. Estoy seguro de que solo uno es auténtico, quiero saber cuál. Y no se me parecerá al diablo. No tiene ni idea de su verdadero poder. Johnny Depp en una película de Roman Polanski. Estoy viendo cosas. Recibo visitas de rostros que no conozco. La entrada al invierno se encuentra más allá de la novena puerta. Hay hombres que fueron quemados vivos solo por atisbar lo que usted está a punto de presenciar. La novena puerta. Basada en la novela El Club Dumas.